Chocas hermano? Se le dio el grande Ponganlo Miren donde va cruzando Pero van cruzando Está bueno si Ese toque está bueno verdad? Miren como cruzó, hagan aquí a la X Ah Ahí estamos Si puede ser buena, se puede ser El otro va a chocar con el grande Ah, aquel si Ese si le va a dar en las correas O que el hace? Ah Es la vista A menos que no los mira cerca, pero esos son Mías de altura Ese si va a chocar Eli Eli Choca al otro Eli 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 Mira eh Será que se pitan ellos Arriba cuando van Pasan al lado Custop Momento Hah Porca caminaron cerca Exacto estábamos viendo ahí. Dios les bendiga.